Y aquí la encontramos a la bellísima Katherine Zeta-Jones, que desafió a los paparazzis con sugerentes fotos de ella en bikini. A sus 47 años, la actriz demostró que está más linda que nunca y tiene un cuerpo escultural. La actriz se enojó con los paparazzis, que le tomaron fotos en sus vacaciones en México y las respondió subiendo estas fotos muy sensuales en su cuenta de Instagram y los desafió a los paparazzis y también les arruinó las exclusivas, porque ahora se venían esas fotos que le habían tomado vacacionando y ella no había quedado muy conforme, por eso mostró sus propias fotos de sus propias partes del cuerpo. Buena actitud, buena iniciativa. Totalmente, ¿saben qué? Así estoy yo. Tome paparazzis. Tomá paparazzis para vos. Ahí está.